En Playa del Carmen aún no se sanciona regalar bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y supermercados, esto debido a que la CEDUMA cometió errores de especificación dentro del Reglamento Estatal de Residuos Sólidos, situación que no ha permitido que se apruebe la versión de esta normatividad en el municipio, según informó el regidor con la Comisión de Ecología, Hilario Gutiérrez Balazis. En su momento existieron ciertas imprecisiones donde no se trataron temas de que existía el abasto correcto para tener bolsas que sean biodegradables para todos los supermercados, ¿qué significaba exactamente ser biodegradable? Porque lo biodegradable se da en la interacción con los distintos elementos, nosotros estamos en espera que nada más la CEDUMA nos dé el visto bueno y que nos diga, ¿saben qué? La normatividad ya se va a aplicar en todo el Estado, el municipio de Solidaridad no sería una excepción. Esto a propósito de que hoy entrara en vigor la Ley de Residuos Sólidos en la capital del país, en donde se sanciona a los comercios establecidos que regalen bolsas de plástico a sus clientes con multas de hasta 20.000 días de salario mínimo y 36 horas de arresto. Mientras tanto, en Playa del Carmen se mantiene a la espera de que la dependencia estatal rectifique esta normatividad para todo el Estado y así aplicar próximamente el Reglamento de Residuos Sólidos e Imagen Urbana de Solidaridad, explicó Gutiérrez Balazis.